8 de noviembre de 2021, tal día como hoy, en 1972, en Estados Unidos, inicia sus transmisiones el canal HBO, y en 1988, en Estados Unidos, George H. W. Bush es elegido presidente. 9. La carrera por el huevo duro, vegano, parece que tiene un ganador. Valen un euro y, según la prensa suiza, tienen un sabor increíblemente similar al huevo original. Sin comentarios. 10. Mediamark sufre un ciberataque por ransomware y que afecta a sus tiendas a pocas semanas del Black Friday. 11. Los que lo hicieron no son tontos. McAfee ha sido vendida por 14.000 millones de dólares. El futuro, volver a ser una empresa privada. Veremos cómo sale. El atentado con drones bomba al primer ministro iraquí confirma el terrible potencial de estas nuevas armas. Es que alguien lo dudaba. La industria de los semiconductores bate récord histórico por la alta demanda. Y viendo los gráficos, y subiendo. Todo esto y más en nuestra página web.